Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal, una de las historias que más ha dado de hablar tras el sorteo del mundial de Qatar fue la reacción de Emiliano Martínez cuando México quedó en el grupo de Argentina. Easy easy, se ve decir al portero de la Stone Villa en un video luego de que el tricolor cayera en el grupo C, algo que Yignac no comparte. A mí me tocó México en Sudáfrica y nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Nosotros teníamos a Thierry Henry, Nicolás Anelka, Frank Raibéry, teníamos jugadores increíbles, dijo el francés en entrevista con Telemundo. México, cuando está en una competición, con las ganas de tener esa camisa puesta, puede pasar cualquier cosa. Lo vimos contra Alemania. No importa que el campeón del mundo siempre sale en la primera ronda. Francia no, ojalá, no vaya a salir de la fase de grupos, pero nadie puede subestimar a México. Yo sí creo en México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa. En competiciones sale el orgullo mexicano y eso, a mí me gusta. El delantero de Tigres también defendió el nivel de la Liga MX, no es nada fácil. Florian, Taubín, jugó en el Newcastle, en Marsella, en la selección, y pregúntale si es fácil jugar el fútbol mexicano. Ha crecido mucho, estamos más vistos ahora, hay muchos más extranjeros que quieren hacer el salto a Europa y hay que pasar por México si quieres dar el salto. Hoy en día yo creo que México es con Brasil y Argentina, somos los tres mejores campeonatos de América. La última pregunta de este grupo era, yo no sé si a usted, en el momento en el que Costa Rica, o conocemos el posible grupo de Costa Rica, no salimos, ¿verdad?, el nombre nuestro en el sorteo, pero que se da esa posibilidad. No quiero que se malinterprete que es que estemos contando los pollitos antes de nacer, pero sí uno sabe que este tipo de sorteos sirven no solo para conocer rivales, sino también para que los rivales de otros equipos de CONCACAF empiecen a buscar fogueos de cara a un mundial. Por las dos vías, se le acercó ya gente a la Federación de Costa Rica, no necesariamente por si Costa Rica clasifica o no, sino buscando fogueos de cara a la Copa del Mundo, equipos que tendrán que enfrentar a México, a Estados Unidos, por ejemplo, o a la selección de Canadá, doy ejemplo. Y lo otro es, ustedes sabiendo también que nos podría tocar este grupo en el que está Alemania, por ejemplo, ya también se han movido, porque si se quedan esperando a junio, llegamos a julio y no van a encontrar una sola posibilidad. ¿Se han movido para ir buscando algún tipo de fogueo también pensando en esa eventual clasificación? Sí, vamos a ver, Pablo, nosotros en el 2019 cuando enviamos a Diego a Qatar, lo hicimos pensando en que íbamos a lograr la clasificación. Bueno, si no se conseguía, por lo menos hicimos lo que nosotros en ese momento consideramos lo correcto para ir teniendo y buscando, porque Costa Rica hoy no está clasificado al mundial, pero ya tiene un campamento asignado, en caso de que clasifique. Yo sé de selecciones muy importantes en el mundo en este momento, me voy a reservar el nombre, pero selecciones significativas, que en este momento no han definido todavía su campamento. bajo ese criterio de que nosotros tratamos de trabajar apostando siempre a que las cosas nos puedan salir bien, a como nos pueden salir mal, sí hay y ya han habido acercamientos con algunas selecciones para septiembre, para la fecha de septiembre, que serían fogueos, con respecto a las condiciones que se dieron de clasificación principalmente de equipos de CONCACAF y otros grupos. Dichosamente, si nosotros lográramos el pase, como le sirve a algunos europeos jugar con nosotros, a nosotros nos sirve jugar con algunos europeos. Entonces, en ese aspecto ya Diego Brenes, que es la persona que maneja todo este tema directamente conmigo, él es el que va recibiendo toda la información y la vamos conversando. Ya han habido un par de llamadas de equipos de Europa que andan buscando la posibilidad de que Costa Rica sea sparring y ojalá nosotros podamos tener los años también de sparring para el Mundial. Es que cuando uno ve los rivales de México o de la selección de los Estados Unidos, usted dice, o mismo Canadá, Costa Rica se puede convertir en una selección súper atractiva para preparar esos partidos, y más ellos que ya andan detrás de esto. Costa Rica y va a ser también Panamá y va a ser también Honduras, ellos van a tener opciones también para, igual que nosotros, si lográramos eso, habrá otras opciones, pero sí son situaciones que se dan. Y el correo, lo repito, es ejecutivo, ejecutivo arroba fedefutbol.com Después de ver la reacción del público acá en Costa Rica, Don Rodolfo, y que uno dice, qué lástima que la eliminatoria terminó, qué dicha que terminó y que no fue bien, pero qué lástima que terminó cuando apenas se estaba calentando, porque uno ya se ha deseado ese ambiente y todo lo demás antes, pero la pandemia no permitió y todo lo demás. Bueno, todos llegan al tiempo perfecto, pero queda como esa espinita. Como de haberse quedado. Claro, aquí usted trae un partido que se va a llenar y que la gente anda con esa euforia y ojalá que mantengamos la euforia. Eventualmente, clasifiquemos o no, y yo sé que viene Liga de Naciones, que Carlos le tiene una pregunta sobre eso, pero más allá de eso, eventualmente, bueno, clasifiquemos, sí clasificamos también, podremos esperar lo mismo de siempre. Acá un partido despedida para la selección, que Costa Rica vaya a tener siempre la oportunidad de despedir a su selección acá en el país, eventualmente antes de la Copa del Mundo. Sí, eso se tiene que convertir en una tradición, porque ya lo hemos hecho. Inclusive ahora tenemos la oportunidad, mezclando un poquito los temas con Carlos, de despedir a la selección antes del repechaje, que creo que es un partido bastante emotivo contra Martinica, que es un partido oficial de Liga de Naciones, que necesitamos, dejando de lado el repechaje, lo importante y todo, o sea, vamos a tener dos partidos de competencia, no son amistosos. Y son partidos por puntos y partidos que nos tienen, que tenemos que ir a ganar porque son los que nos van a sostener dentro de los primeros cuatro puestos de la CONCACAF. Es un partido dificilísimo en Panamá, imagínense cómo va a estar Panamá, después de haber quedado fuera, cómo va a tomar ese partido de Liga de Naciones el 2 de junio y cómo va a venir Martinica a jugar a Costa Rica. Así que tendremos la oportunidad, igualmente, de darle un último apoyo a nuestra selección nacional, el 5 de junio, previo a la salida, ante un rival que yo creo que ya aquí tenemos que empezar a dejar de hablar de que el Caribe ha caminado, el Caribe ha evolucionado, el Caribe tiene jugadores que físicamente tienen condiciones especiales y que además los equipos se han llenado de futbolistas que juegan en Europa, que han repatriado, que han traído y que son buenas selecciones. Así que hay que ir paso a paso. Ahorita, Pablo, tenemos que llevar en paralelo Liga de Naciones con... Pero con el equipo titular, o sea, como una especie de foguio para que se venga. Ah, no sé, decirle a vos a... No, 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 le pregunto, le pregunto, le pregunto. La planificación del... Vamos a ver, aquí el técnico es el que tiene que saber, primero, a quién convocar. Correcto. Segundo, puede ser que la selección que juegue, o sea, que haga una combinación, puede ser que incluya jugadores que no van a viajar, que van a enfrentar también a Martinica y a... Porque a Qatar van a viajar solo 23 jugadores. ¿Qué? Eso reduce considerablemente la lista con respecto a lo que hemos venido trabajando, que es prácticamente 27 jugadores. Recordemos que tenemos la eliminatoria sub-20 en Honduras también, donde nos jugamos olímpicos, mundial, centroamericanos y panamericanos. Así que hay que combinar todo, ¿verdad? ¿Quién va a estar en ese partido? Luis Fernando tiene que plantear un equipo que entre a ganarlo, ¿verdad? Y yo no sé si él va a poner en Panamá, va a poner en Martinica, lo que sí sé es que los jugadores que van a ir a jugar el pichaje tienen que tener competencia, porque paramos el 15. Claro. Y de una u otra forma hay que mantenerlo, no solo entrenando, sino también compitiendo. Entonces, esa es una combinación. Ya le tocará a ustedes... Este bueno después de que salgan... En dos o tres programas o cinco programas antes, empezar con la lotería, de que quién ataja, de cuál payaca, a quién convoca. Ya esa es parte, digamos, del trabajo que ustedes hacen a nivel de programas deportivos, pero al final del día, él tiene la responsabilidad de la convocatoria, él tiene la responsabilidad de la alineación de los jugadores. Seguides. Gracias. Amén. Amén. Amén.